Bienvenidos gente como están de vuelta con otro videito para youtube gente y esta partida la sacamos en Alcatraz 3 vs 4 Vamos a ver esta excelente partida muy muy buena y vean como mi equipo me acarrea Alcatraz 3 Alcatraz 3 Alcatraz 3 Alcatraz 3 Alcatraz 4 Alcatraz 4 Alcatraz 4 Alcatraz 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y todo lo bueno tiene que comenzar. Bye, bye.